Tentas de ganarlo, faltando una fecha. Hasta el momento invictos y muy contentos de que no se hayan ganado todavía, pero la próxima fecha va a estar más duro, creo. El rendimiento, el carro, muy bien, muy bien, el carro anduvo muy bien. Quiero felicitar a Koki, que anduvo muy bien ahí atrás, la verdad. Con un GPO, son los tipos del GPO, así que lo felicito. En algún momento le preocupó a Koki Trejos, que fue el que empezó a pasar y a pasar y a gente que se pudo haber acertado. Pues la verdad, como hicimos el hit, que hicimos un par de buenos tiempos ahí para mantener la distancia y ya solo estuvimos ahí cuidando el carro después, pero son impresionados los tiempos que hice Koki.